Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a continuar con el desarrollo de las clases. El día de hoy vamos a ver el tema de productos notables en el curso de álgebra. Empezamos entonces. Los productos notables son polinomios que se obtienen al multiplicar dos o más polinomios, pero que estos tienen algunas características especiales. Estos productos cumplen con ciertas reglas y nosotros lo podemos calcular de manera directa sin tener que efectuar dicha multiplicación. También podemos decir que los productos notables nos van a permitir reducir procedimientos. Por lo tanto, vamos a ahorrar pasos al momento de efectuar algunas operaciones con polinomios. Entonces, vamos a empezar viendo algunos casos importantes del tema de productos notables, ¿sí? A ver, entonces, mira acá, observa. Binomio al cuadrado. Dos términos elevado al cuadrado. ¿Cuál va a ser el resultado de el mabial cuadrado? Sería el primero al cuadrado más el doble del primero, del primer término, por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Qué sigue? Cuando es menos, cuando es diferencia, sería el primero al cuadrado, menos el doble del primero, por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Por ejemplo, tenemos x más 5 al cuadrado. Sería x al cuadrado. Más, mira, se multiplican los dos. 5 por x, 5x. Pero como es el doble, sería 10x, de manera directa. Más, luego, ¿qué se hace? El segundo término al cuadrado. 25. Y 5. El siguiente. Cuando es menos, bueno, el segundo término va a llevar el signo menos. Entonces, sería así. x al cuadrado, y colocamos menos. Multiplicamos. 3 por x, es 3x. Pero es el doble. Entonces, sería 6x. Más, 3 al cuadrado, sería 9. Bien. Continuamos viendo las entidades de leyenda. Lo que se está haciendo acá, en lo siguiente, mira, observa. Observa. A más b al cuadrado, más a menos b al cuadrado. En realidad, se están sumando los dos. Al momento de sumar, sería a cuadrado más a cuadrado, sería dos veces a cuadrado. Ellos se van, estos términos se van a cancelar, se van a eliminar. Y b cuadrado más b cuadrado, sería dos veces b cuadrado. Entonces, de una manera factorizada, lo vamos a escribir así. El doble, ¿de quién? De a cuadrado, más b cuadrado. Bien. Continuamos. Cuando se restan, a cuadrado menos a cuadrado, se hace 0. b cuadrado menos b cuadrado, también se hace 0. Y acá no quedaría así, mira. 2ab menos, menos 2ab, va a ser 4 veces, 4 veces a por b. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. x más 5, más x menos 5, tiene la primera forma. Entonces, sería el doble del primero. ¿Quién es el primero? x al cuadrado, más el segundo elevado al cuadrado. Igual. ¿Qué vamos a obtener como resultado? 2 por x al cuadrado, sería 2x al cuadrado. 25 por 2, más 50. Ya no se puede reducir más, ahí lo dejamos. Y en este caso, vamos a aplicar la segunda identidad de leyente. Sería 4 veces, ¿quién? A, en este caso, ¿quién es a? x. Y por el segundo término, que es 8. Bien. 8 por 4 es 32, 32x. Perfecto. Continuamos. Diferencia de cuadrados. Mira. Si multiplicamos a más b por a menos b, el resultado que vamos a obtener es lo siguiente. a cuadrado menos b elevado al cuadrado. Diferencia de qué? De cuadrados. Ejemplo. x más 9 por x menos 9. Tiene la forma. Entonces, el resultado lo vamos a obtener así. x al cuadrado menos 9 elevado al cuadrado. Igual. x al cuadrado menos 81. Continuamos viendo la identidad de Steven. La identidad de Steven. Cuando multipliquemos x más a por x más b, el resultado que se va a obtener es el siguiente. x al cuadrado más, vamos a sumar a más b, los términos independientes, y le vamos a multiplicar por x. x más el producto de los términos, en este caso, independientes, que sería a por b. Entonces, x más a por x más b, obtenemos este resultado. Y esto va a quedar como una identidad. Ejemplo. x más 8 por x más 3. Sería así. x elevado al cuadrado. Más. ¿Qué se hace? 8 más 3, 11. 11. ¿Qué le vamos a agregar ahí? La x. El término común. Que es la x. Más. Más. Lo que vamos a hacer acá en este caso es, ¿qué cosa? Multiplicar. 8 por 3, 24. Ahí está. Muy bien. Vemos ahora lo que es el binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, a más b al cubo, lo vamos a obtener de esta manera. Sería así. a al cubo más 3 veces a al cuadrado b. Más 3. A por b al cuadrado. Y más b elevado al cubo. Y cuando es negativo, sería lo mismo. Mira, voy a copiar lo mismo. al cubo, pero los signos van a ser alternados. Más, menos, más menos, que sigue, más, 3 veces a b cuadrado, y menos b elevado al cubo. Entonces, es lo mismo, pero los signos van son, ¿qué cosa? Alternados. Ejemplos. Ejemplos. Mira acá. Mira acá, un ejemplo. Sería x al cubo, nos guiamos del primero, x al cubo, ahí está, x al cubo, más 3 por x al cuadrado, y por 4. Más 3, por x, y por 4 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cubo. Bien, a ver, vamos a ver si lo efectuamos por acá. Igual. Igual. Sería x al cubo, 4 por 3 es 12, 12, ¿qué? 12x elevado al cuadrado. Bueno, seguimos. Acá sería 16 por 3, 48. Más, 48, x, y más, ¿cuánto? 4 al cubo, más 64. Muy bien, así, de esa manera. Bueno, acá también, acá también, lo efectuamos así. Observa, sería, x elevado al cubo, los signos son alternados, menos, menos, 3 veces, x al cuadrado, ¿por quién? Por 3. Más, el triple del primero, por el segundo al cuadrado. Menos, 3 veces elevado al cubo. Igual, sería, x al cubo, mira, x al cubo, menos 3 por 3 es 9, menos 9x al cuadrado, más, 9 por 13 es 27, menos 27. ¿Sí? Muy bien. Vemos, vamos a ver ahora, lo que es la suma y diferencia de cubos. Cuando, cuando tengamos, a más b, multiplicado por a cuadrado, menos, a por b, más b cuadrado, el resultado va a ser, a elevado al cubo, más b elevado al cubo. Cuando es más, positivo. Y cuando es menos, bueno, acá mira, todos son positivos, y el resultado va a ser, a al cubo, menos b elevado al cubo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, por favor, el signo. Cuando es más, más, y cuando es menos, es menos. Ejemplo, vemos que es más, a ver, vemos si cumple las condiciones. x, x al cuadrado, mira, se multiplican los dos, acá también, con signo negativo, y el segundo al cuadrado. Entonces, el resultado va a ser lo que vemos acá. Sería entonces, x al cubo, más, 5 elevado al cubo. x al cubo, igual a cuánto? Perdón, más 120, 125. Segundo caso, simplemente, como cumple la condición, acá sería, x al cubo, x al cubo, menos, 4 elevado al cubo, igual, x al cubo, menos, 64. Bien, el trinomio al cuadrado, lo vamos a ver, cuando, resolvamos un ejercicio, ¿ya? Bien. Vamos a ver los ejercicios. Observa, por favor, acá. Observa. Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá, es lo siguiente. Lo que veo acá, es, x al cuadrado, más 2 raíz de 2 al cuadrado, más, x al cuadrado, menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Esto que está acá, es la identidad de Leyendre. Primera identidad. Esto que está acá. Entonces, vamos a utilizarlo, vamos a aplicarlo. Sería así. El doble, el doble, del primero, ¿quién es el primero? x al cuadrado, x al cuadrado, pero elevado al cuadrado, más, el segundo, el segundo, elevado al cuadrado. Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? En el denominador, vamos a aplicar la identidad de Steven, o también podríamos aplicar la propiedad distributiva, uno con cada uno. Bien, entonces sería así. Sería así. x al cuadrado, por x al cuadrado, sería x a la, a la cuarta. 8 más 1, 9. Pero 9, ¿qué? El término común es x al cuadrado. Más, 8 por 1, es 8. Y acá sería, menos, 9x al, cuadrado. Muy bien. Seguimos, por acá. Mira, observa ahí. Observa. Vamos a efectuar entonces, el doble, ¿qué nos va a quedar dentro? x a la cuarta, más, 2 al cuadrado, es 4 por 2, es 8, sobre, vemos, notamos acá, que el x al cuadrado, ¿qué cosa? Mira, son iguales, con signos diferentes, se hace 0 entonces. Y acá nos quedaría, x a la cuarta, más, 8. Bien. Entonces, por lo tanto, ya podemos hallar el valor de, ¿cuánto va a ser igual? ¿Va a ser igual a cuánto? a 2. ¿Por qué, profesor? Porque, como son iguales, ellos se van a, se hace 1, y 1 por 2, es 2. Por lo tanto, la respuesta es 2 ahí. En la pregunta número, número 2, en el ejercicio número 2, lo que vamos a hacer acá, es lo siguiente. Mira, este tipo de ejercicios, lo trabajamos de esta manera. Partimos de acá, 2x al cuadrado, más, 5x, el 4 lo vamos a pasar a restar, con signo cambiado. Y vamos a dejarlo así. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros, es lo siguiente. Vamos a buscar, esta expresión, para poder reemplazarlo por menos 4. Y si tú te fijas acá, mira, si tú te fijas, podríamos multiplicar el, este término, este factor con el. Y al multiplicarlo, mira lo que nos va a quedar. Entonces, mira lo que nos va a quedar. Entonces, sería acá, g, va a ser igual, a 4, paréntesis. Entonces, al multiplicar sería así, 2x por x, es 2x al cuadrado. ¿Estamos? 2x por 2, serían, 4x. Ahora, con el segundo término, 1 por x, es x. 1 por 2, es 2. Muy bien. Luego, vamos a multiplicar, ellos lo vamos a multiplicar, estos dos. y sería, 2x por x, sería, 2x elevado al, cuadrado. 2x por 3, más 3x. Con el segundo término, 1 por 2x, 2x. Y, 3 por 1, es, 3. Bien. Luego, luego, mira, observa, notamos que esto que está acá, notamos, que lo que estoy resaltando, es lo que vemos acá. 2x al cuadrado, más 5x. 2x al cuadrado, más 5x. Entonces, vamos a reemplazarlo, por menos 4. Muy bien, entonces sería, g, va a ser igual, a 4, 4, ¿por quién? Todo esto que está acá sería, menos, menos 4, más, 2. Multiplicado, ¿por quién? Por menos 4, y más 3. Entonces, g va a ser igual, 4, acá sería, menos 2, y por acá sería, menos 1. Por lo tanto, creo que ya encontramos, el valor de g, mira, menos por menos es más, 2 por 1 es 2, y por 4 es 8. La respuesta ahí entonces, ¿cuánto? Es 8. Estamos reemplazando, el valor acá, de menos 4. Muy bien, pasamos a lo que sigue. En la, en la, en la pregunta 3, observamos lo siguiente. En la pregunta 3, observamos lo siguiente. Mira, tenemos en este caso, a la menos 1, más voy a la menos 1, por acá también. Entonces, vamos a partir de esta expresión. Y sería así, a la menos 1, recuerda, lo podemos escribir así, 1 entre a, más, b a la menos 1, 1 entre b. Y esto va a ser igual, ¿a quién? A 4, sobre a más b. Ya que, a más b a la menos 1, es 1 entre a más b. Perfecto. Luego, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer, es efectuar esta partecita. Sería, a, más b, sobre a por b. Entonces, multiplicando en aspa, ahí sería, a más b, sobre, sobre a por b. Y esto va a ser igual, a 4 veces, perdón, a 4 entre a más b. Muy bien. Continuamos por acá, continuamos. Entonces, entonces, multiplicando en aspa, obtenemos lo siguiente, observa, a más b, a más b elevado al cuadrado. Va a ser igual, a 4 veces a por b. Multiplicamos en aspa. Bien. Seguimos. Seguimos. Vamos a desarrollar este binomio cuadrado, y sería, a cuadrado, más dos veces a por b, más b al cuadrado, pero vamos a pasarlo con signo cambiado. Menos 4ab, y esto lo vamos a igualar aquí, a 0. Vamos a reducir, por acá, vamos a reducir términos semejantes. Mira. Vamos a reducir ahí. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Seguimos. Sería, a cuadrado, a cuadrado, menos dos veces a b, más b elevado al cuadrado, y esto es igual a, 0. Y esto que está acá, es conocido. Es, un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué cosa nos sale ahí? Sería, a menos b, pero elevado al, cuadrado. Y lo igualamos a, a 0. Muy bien. Entonces, al igualar a 0, nos va a quedar así. a menos b, es igual a, el 2 pasa como raíz, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces, ya, hemos encontrado, el valor de a, y nos damos cuenta, que a es igual a quién? A b. Mira, son, ¿qué cosa? Iguales. Al ser iguales, entonces, al ser iguales, entonces, vamos a hallar lo que nos piden, mira, a ver, por acá decimos lo siguiente, así, piden, ¿qué cosa es lo que piden? Mira, nos piden hallar el valor de, de z, ¿cierto? nos piden hallar el valor de z, pero el valor de z, está en función de a y b, escúchame, por favor, el valor de z está en función de a y b, pero como a y b son iguales, lo vamos a llevar en función, de una sola variable, y vamos a llevarlo toda en función, al valor de a. Entonces, donde esté b, lo vamos a reemplazar por a. 2 al cubo, más 4, por a cuadrado, y por b. Y donde esté el b, lo vamos a reemplazar, ¿por qué hemos dicho? Por a. Más 3a elevado al cubo. Y en el denominador, obtenemos lo siguiente, 8 veces a al cubo, más a al cubo. Muy bien, ¿qué cosa vamos a obtener entonces acá? Mira lo que vamos a obtener. Fíjate que acá, el exponente es 1, y también va a ser 2 más 1 es 3, por lo tanto, los 3 términos en el numerador, son semejantes. Al ser semejante, lo vamos a sumar, 6 más 3 es 9, ¿9 qué? 9 veces a al cubo. Entre 8 más 1, también sería 9 veces a elevado al cubo. Por lo tanto, por acá, por lo tanto, el valor de z sería 1. Bien, ahí está resuelto la pregunta número, número 3. Vamos a pasar a la pregunta, a la pregunta número, número 4. En la pregunta número 4, nos dice reduce L, y nos dan esta expresión. Entonces, si tú has notado el ejercicio número 2, vamos a trabajarlo con esa idea, porque una forma sería empezar a multiplicar uno con cada uno, y vamos a resolver, pero no vamos a demorar. La idea es, ahorrar tiempo. Bien, entonces, quiero que te fijes en estos términos, en estos factores. Y vamos a efectuarlo. Vamos a efectuarlo por acá. Entonces, nos va a quedar así. Mira, observa, sería, al multiplicarlo, vamos a aplicar la identidad de Steven. Sería, x al cuadrado, x al cuadrado sería, 4 más 1 es 5. 5 que, le agregamos ahí, por x. Luego, más, el producto de los términos independientes. 1 por 4 es 4. Esta expresión, va a estar multiplicado por quién? Por lo que multipliquemos acá, mira. También los dos lo vamos a multiplicar. ¿Qué nos sale ahí? Por Steven sería, x al cuadrado, más, sumamos, 3 más 2, es 5. 5 que, x. Más, 3 por 2, es 6. Más, ahí agregamos el 1. Listo. Y esto es L. Bien. Creo que hasta ahí está claro. Ahora, observamos acá lo siguiente. Observamos que esto, mira, en ambos factores, vemos que se repite, son iguales. Entonces, a lo que estoy resaltando, vamos a colocarle una variable. y le vamos a colocar a. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea, sea a, es igual a quién? a x al cuadrado, más 5x. Lo dejamos ahí por un momento, y vamos a continuar, y lo vamos a reemplazar. Entonces, decimos lo siguiente, reemplazando, reemplazando, vamos a obtener, a ver, a ver, observa ahí, sería a más 4, a más 4, multiplicado por qué? Por a más 6, más el 1. Entonces, esto que está acá, ¿quién es? L. Y eso es lo que vamos a reducir. Entonces, efectuando, efectuando por acá, ¿qué cosa obtenemos? sería a cuadrado, observa, a cuadrado, más, 6 más 4 es 10, 10a, más 6 por 4, 24, y más 1. ¿Sí? Continuamos. L va a ser igual. L va a ser igual. Y sería así. a cuadrado, más 10 veces a, más 20, más 25. Y esto lo podemos escribir así. a, más 5, elevado al cuadrado. Mira, es un binomio. Por lo tanto, ¿qué cosa observamos ahí? Que el 2, con la raíz, se va a eliminar. Y nos va a quedar que L es igual a quién? A más 5. A más 5. Muy bien. Pero, conocemos cuánto, cuánto vale A, ¿cierto? A es igual a x al cuadrado, más 5x. Entonces, lo tenemos que reemplazar. Para ir a la respuesta. Porque hemos hecho ahí un cambio de variable. Entonces, L a qué va a ser, a qué va a ser igual? L, va a ser igual. ¿Cuánto vale A? A vale x al cuadrado, más 5x. x al cuadrado, más 5x, y más 5. Muy bien. Por lo tanto, entonces, ya encontramos la respuesta, o hemos reducido, a su mínima expresión, el valor de L. ¿Sí? Hemos hecho un cambio de variable. Fíjate, que hay que hacer en algunos casos. Bien. Continuamos. Continuamos. Sean x e y que pertenecen a los reales, calcula x al cubo, más y al cubo. Sí, y nos dan esta expresión. Muy bien. La idea, en este caso, es, la idea, en este caso, es, llevarlo, a un binomio al cuadrado. Entonces, vamos a partir de acá, y vamos a hacer lo siguiente. x al cuadrado, el 6 que pasa a restar, mira, 6, menos 6x, más, el 34, vamos a pasarlo también al otro lado. Entonces, primero creo, lo hacemos, vamos a hacerlo así, x al cuadrado, menos 6x, menos 10y, más 34, es igual a 0. Bien. Luego, mira que podemos hacer acá, x al cuadrado, menos 6x, más, acá vamos a colocar un 9, más, y al cuadrado, menos 10y, y sería, más 20, más 25, y lo vamos a igualar a 0. Profesor, ¿qué está haciendo? No entiendo. Mira, el 34, es igual a quién? A 9 más 25. O sea, sigue siendo lo mismo. No pasó nada ahí. Simplemente, lo voy a desagregado. Bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. x al cuadrado, menos 2 veces, y lo vamos a multiplicar por 3, más 9, más y cuadrado, menos 2 veces, 5y, más 25, y esto lo igualamos aquí a 0. Entonces, este 3, todo esto que está acá, que voy a resaltar, que voy a resaltar, y esto lo vamos a escribir así. sería, x, menos 3, elevado al cuadrado, más, y, menos 5, elevado al cuadrado, y lo vamos a igualar a quién? A 0. Muy bien. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, y que sea 0, entonces vemos que, vamos a tener que darle un valor a x, y un valor a y. Entonces, ¿qué valor puede ser? Acá obviamente tendría que ser 3, menos 3, elevado al cuadrado, o creo que ya no es necesario hacer esto. Ya no ya. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque 3 menos 3 es 0, el cuadrado es 0, y acá sería también 5. Porque 5 menos 5 es 0, el cuadrado es 0. 0 es igual a 0, entonces cumple la condición ahí. Cumple la igualdad. Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden? Lo que nos piden hallar es x al cubo más y al cubo. Entonces, por acá decimos lo siguiente. Nos piden, nos piden hallar x al cubo más y al cubo. Y esto va a ser igual a 3 al cubo más 5 al cubo. Igual. Igual. 3 al cubo más y al cubo más y al cubo va a ser igual. 7 más 5 es 2. 4 más 1 es 5. Y acá sería 1. 125 es la respuesta ahí. Bien. Perdón, 152. Bien. En el ejercicio que sigue, vamos a utilizar el trinomio al cuadrado. Que lo he anotado en la pregunta 7. Entonces, por acá, sabemos, 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 sabemos lo siguiente. Que, por acá, que a más b más c elevado al cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más dos veces a por b más a por c y más b por c. Esto es el trinomio al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar. Es reemplazar. Mira, observa ahí. a más b más c, ¿cuánto vale? Cero. Entonces sería cero al cuadrado de cero. Igual. a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Copiamos lo mismo, en realidad. ab más ac y más b por c. Luego, vamos a pasarlo con signo cambiado. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir que a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado va a ser igual. Él pasaría al otro lado y sería menos dos veces, ¿quién? ab más a por c más b por c. Muy bien. Entonces, de acá, lo dejamos ahí y vamos a ver lo que nos piden hallar. Entonces, piden... piden lo siguiente. Nos piden hallar el valor de m. y m, ¿a qué es igual? m es igual. Mira, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Y lo tendríamos que reemplazar. Nos piden hallar a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Sobre ab más ac y más b por c. ¿Estamos? ¿Está claro hasta ahí? Seguimos. Igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar. Ahora, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ya lo conocemos. ¿A qué es igual? A menos 2. a por b más b por c más ac y más b multiplicado por c. ¿Sobre quién? m sobre ab más ac y más bc. Por lo tanto, notamos que ellos se van a eliminar. Se hace 1, ¿cierto? Y 1 por menos 2. Por lo tanto, el valor de m va a ser igual a menos 2. Menos 2. Muy bien, chicos. Hemos resuelto algunos ejercicios de este tema. Estos ejercicios están en tu libro. Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí. Cuídense.